El jardinero que ama sus flores, el gusano es lo mejor, pero el cantero que es la cuba, ese gusano es un traidor. Me parece que no hay remedio, este humo no me deja ver, ha explotado una bomba nueva sobre este juego de jadres. El mar que nos divide es un danzón de noventa millas, donde uno daba mucho pa' morir en la orilla. Este carro de 50 años no camina porque está ponchada, una bomba que no aguanta aire, hasta la rueda está prestada. El compromiso de los bailadores en la habana y en la sabuesera, es un espejo de los deseos pa' los que bailan con lo que hay. El mar que nos divide es un danzón de noventa millas, donde uno nada mucho pa' morir en la orilla. Vamos a mover las fichas a este juego, hay que darle mano, aunque uno nunca está seguro, si el enemigo es un hermano. El mar que nos divide es un danzón de noventa millas, donde uno nada mucho pa' morir en la orilla. El mar que nos divide es un danzón de noventa millas, donde uno nada mucho pa' morir en la orilla. El mar que nos divide es un danzón de noventa millas, y el mar que nos divide es un danzón de noventa millas, mientras os agregamos a la orilla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!